Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo En Bomberpens Muy bien chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo Tan guay como mi culo Gané, ni siquiera usé una mierda Pero he ganado Batalla A ver si ahora podremos ganar Falta un tío, tío Bueno, ya hemos ganado Mira, aquí saco eso Tengo miedo, tengo miedo Vale, eso no lo pillo Soy idiota ¿Por qué lo pongo ahí? ¿Por qué lo pongo ahí? Venga Lo rompo porque soy listo Muy bien, Gael Ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí ¿Qué tal, qué tal, Gael? ¿Qué tal, qué tal? Has morido, has muerto, has muerto Vamos Bien, 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 bien ¿Se supone ahí? Vale, a lo mejor muero en esto Le pongo aquí una bomba y ahí otra Sí, idiota He muerto Bueno, he hecho el tonto Cofe gratis A ver qué verdad Esa mierda Bueno, muy bien aquí Bien, bien, bien Oh, bien, bien 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 Vamos a hacer otra batalla ¿Qué soy ese? ¿Qué soy este? ¿El de aquí? ¿Este? Gael Laco Vamos Muy bien, Gael Muy bien, Gael Nos hemos cargado uno ¿Qué piensas? Sí, sí Bien, sí 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 Soy muy tonto, soy muy malo. ¿Qué es eso? Una anuncia. Vale, bien. Todo bien. Aquí tengo esto. Esto aquí. Creo que eso me debe mejorar. Vale, sí, sí, todo bien. Y le doy ya batalla. A ver si gano esta. ¿Cuánto llevo de vídeo? Bueno. Un ratito más. Tengo dos partiditas o tres y ya paro. Vale, yo soy el Gael Lapo otra vez. Aquí está. Vale, bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tiene? Lo tengo aquí. Ah, por ahí, por ahí. Piñado. Guau, sois tontos. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Todo bien, todo bien. Ahí, pum, ahí. Perfecto, perfecto. Te lo puedes cargar. Y te lo cargas. Vamos el ganado. Vamos el ganado. Vamos el ganado. ¡Pam! Gané. Cofre gratis. Ay, no. Este cofre. Comenzar desbloqueo. Ah, es gratis con un vídeo. Pues a tomarme el culo. No quiero vídeo. No quiero vídeo. No quiero vídeo. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Vale, esta partida la ganó esta partida. Como que le llamo a él. Mira, ese tío con el pelo verde. Yo lo quiero matar. Me guardo acceso. ¡Hum! Bueno, estamos aquí haciendo los filipollas entre los otros dos. ¡Pum! Lo has liado. ¡Pum! Lo has liado. Ah, no. Ah, no. Vamos. Tres bombas. Tres bombitas. Tres bombitas bonitas. Tres bombitas bonitas. ¡Uy! Casi me encierras. Tres bombas. Tres bombas. Tres bombas. ¡Tres bombas. hasta que gane una, no me piro hasta que no gane, no acabo no paro, no paro hasta que no gane, no paro a ver si ya ganaste una pero da igual todos empiezan por eso el tío del pelo muy bien, gane vamos a perder, vamos a perder ahí, todo bien bien, bien, bien otro más, pudo vamos, gané gané estupendo vale, muy bien no, yo no quiero jugar muy chulo no gané dos partidas, eh esta es la última la última, eh, la última esta hay que ganarla luta luta, una bombita y 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